Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Todo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazos de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú como ni lo que no La bolita pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chicas se quedan los falsos en la puerta Esta noche pa' zafarnos bien perra Esta noche métele, DJ por favor súbele Todas están mirándote, bebé te estás muy bella Desácate, la noche sería paleta, dale paleta Toda la noche entera, la vida es una no, no te espera Todo se cubre cuando perea Dale hasta abajo, bebé sin cana Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Todo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazos de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu cojón boni, lo cuno Todos dicen wow wow, ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Y yo me desperté Yo estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Un flow pesado corriendo por las venas Vamos a partir en la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazos de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu cojón boni, lo cuno Ey, animal Ey, lady, lady Baby, me caja La becky Me rilla Me suena La becky Lo dele pa' ya, mami I'm trying to have a clue Has been that way since junior high school So here I am with the rose in my hand Maybe I'm too mainstream Playing background music from your favorite band from the 90s Dress the way you want me Set on my knees Just like the moon The way you like it Come on, be with me So tell me where you wanna go I'll take you everywhere with me now Oh, 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 oh